Yo era Ana Corúa, soy Marta Jotustuki, participando en el primer Congreso de Historia Indígena de Chile. Mi exposición se refiere a los reportajes realizados a ex-autoridades sobre la ley indígena, más conocida como la ley Pascua, la implementación del municipio en Isla de Pascua. Cómo ellos, desde su propia realidad en el territorio, con las diferentes carencias en ese entonces, cómo ellos fueron haciendo municipio. En sus inicios partieron Alfonso Ramos en el año 65, Gana como primer alcalde en este concepto de municipio, y cómo ellos, entre 6 y 8 trabajadores en el municipio, ellos van haciendo, instalan el municipio en Rapanú. Entonces lo interesante es que cada uno de estos personajes cuenta diferentes situaciones en el contexto en el que les tocó a cada uno. Por ejemplo, Lucía Tokimá, que le tocó ser la primera mujer alcaldesa designada por el gobierno militar, por Augusto Pinochet, y cómo ella se encuentra, cierto, con diferentes déficits en este edificio, por decirlo, y cómo ella trata de luchar, de propender proyectos para el desarrollo de Rapanú. Entonces cada uno de estos personajes cuenta diferente conmovisión de lo que les tocó a cada uno. Entonces también da señales de ciertas pautas históricas que les tocó a ellos y que es interesante escuchar y tratar de analizar un poco lo que van diciendo. Así que agradecido de esta oportunidad aquí en la ciudad de Chile. Muchas gracias. Marta, al parecer, indistintamente a la generación de la autoridad Rapanú, elecciones, electas, como haya sido, o designado, al parecer todos se validan en su ejercicio. El ejercicio de la autoridad en Rapanú, por los propios Rapanú, fue validado, aceptado por la comunidad y fue constructivo. No hubo, al parecer, conflictos. ¿Qué opinión o qué reflexión nos puede hacer sobre esa acción política de construir sociedad por los Rapanú, con sus propias autoridades locales? El hecho de que Rapanú esté aislada geográficamente en el territorio, protegió de alguna manera a la isla, no se contaminó un poco de los vicios continentales que existen en otras regiones del país. Por lo tanto, esa protección significó que lo que esa autoridad en su momento entregaba era aceptada por los ciudadanos, por la comunidad, entendiendo que se estaba formando el desarrollo de la manera que lo estaban entendiendo en ese momento. Por lo tanto, el ejercicio histórico, valiosísimo en su momento, es validado por la comunidad. Yo rescato a Pérez. Marta, además, recientemente, o en su último libro, Yurana, Goodbye, Patricia Stambuk, y anteriormente en El Hongo, rescata, así como ustedes en la serie documentales, de testimonios audiovisuales, han rescatado la memoria local, la tradición de la historia reciente. A su vez, quiero hacer presente también que, aquí estamos en Nopacarati, Rolf Foster y Jiménez Ramírez, también han abordado en Cartografía de Conflicto cómo se relacionan con la autoridad, con el Estado de la comunidad de Rapanú. Te quiero preguntar, viendo estos testimonios y viendo tu experiencia como Rapanú, la familia, el concepto de familia, la organización ancestral o tradicional Rapanú, cómo, al parecer, se quiebra justamente en este momento, cuando empieza la modernidad o el contacto en el occidente. ¿Hay alguna reflexión tuya sobre eso? Bueno, el costo del desarrollo en Lapanú tiene que ver con este quiebre, porque muchas de esas familias también, de esos jóvenes, emigran al continente a educarse, otros se mantienen en la isla. La transculturación también provoca este quiebre, entonces, la relación un poco de cómo este sistema, cierto, político se va desarrollando en la isla, de todas maneras ha provocado un quiebre en la familia. Esos jóvenes que retornan al continente con, de alguna manera, con una idiosincrasia occidental, versus, cierto, esas familias que se mantuvieron en el continente, ese nexo ha provocado también que esos jóvenes no entiendan o no contextualicen esa idiosincrasia. Y eso significa que, de alguna manera, la identidad está debilitada, está mermada un poco la identidad de Lapanú, debido a esa transculturación. Ahí podría responderte eso. Y efectivamente, ¿tú compartes que la familia Lapanú se ha atomizado? ¿Ya no es la familia del colectivo tan fuerte, grande, sino que ahora ya puede verse como menor? ¿Comparte eso? Comparto plenamente. La familia está contextualizada al momento actual. Es decir, son muy pocas las familias que están funcionando en forma colectiva. Abuelo, padre, hijo, primo, son muy pocas. En general, se ha individualizado un poco, se ha separado mucho más. Entonces, se ha asimilado esa figura de la familia nuclear, más que la familia extendida. Muchas gracias. Gracias.